y a la venta en veinte pesos con noventa centavos. La bolsa mexicana de valores registró una ligera pérdida de cero punto veintidós por ciento quedando en cuarenta y cinco mil trescientos setenta y dos punto diecinueve unidades. La mezcla mexicana del petróleo se ubicó en treinta y nueve punto cincuenta y un dólares el barril y las reservas internacionales están en ciento setenta y cuatro mil setenta y ocho millones de dólares. El oro y la plata, bueno, el oro lo consigue usted esa monedita de treinta y dos gramos, la onza de oro en treinta y un mil pesos, y la plata libertad en trescientos pesitos, ni más ni menos. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y analista en economía y finanzas que nos apoya aquí en el punto crítico. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, muy agradecido de que nos tomes la llamada. Ah, igualmente, cómo no, como siempre, a sus órdenes. Ya escuchamos ahí de la OCD, ¿no? De Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que bajan las previsiones para México y por otro lado vemos que los países de la OPEP que están afiliados a la OPEP proponen también el bajar la producción de petróleo. ¿Cómo ves esto? ¿Qué análisis nos tienes? Bueno, mira, empezando por lo último, la OPEP se ha convertido en un engañabobos. ¿Cómo engañabobos? La OPEP, si algo tiene es ser mentirosa, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. No es necesariamente un grupo de países que hayan construido la Organización de Países Exportadores de Petróleo para ponerse de acuerdo y respetar, por ejemplo, cuotas de producción en el mercado y en consecuencia sea conveniente a los precios que ellos establecen en el mercado. La OPEP no se ha distinguido justamente por ser un acuerdo de caballeros que respeten los acuerdos, al contrario, se engañan entre sí, dicen estar de acuerdo para bajar la producción y con ello evitar el desplome de los precios, o bien dicen ponerse de acuerdo para cíclicamente se vaya sacrificando el bombeo de petróleo para estabilizar la oferta con la demanda, y la verdad es que nada de esto es cumplido a cabalidad. Otros países que no pertenecen a la OPEP también se la pasan engañando a la propia OPEP, como es el caso de Rusia, en donde dice, pues sí, sí, voy a unirme a los acuerdos de la OPEP para no bombear más petróleo y con ello contribuir al desplome de los precios, y así si tú revisas en los boletines de la Agencia Internacional de Energía, o pues las noticias internacionales que se documentan acerca de estos anuncios de la OPEP, ninguno, ninguno se respeta. Entonces, pues esto contribuye justamente a esa volatilidad en los precios del petróleo, y aquellos países que no son miembros de la OPEP, como la Gran Bretaña, o como Estados Unidos, pues obviamente es que han tomado la ruta libre, la vía libre, y han tomado decisiones, por ejemplo, en materia de producción de petróleo, en otras tecnologías, como es por ejemplo los esquistos, y la OPEP ha respondido, pues obviamente también con un puñetazo en la cara, bajando los precios justamente del petróleo tradicional, para provocar que los proyectos de estos esquistos de petróleo en Estados Unidos, por ejemplo, no sean rentables. Entonces, hemos estado en medio de una guerra de intereses y de engaños entre OPEP y países no miembros de OPEP. Y esto, sin lugar a dudas, nos pega a los mexicanos con todo, ¿no? Ya te comentaba al principio que estaba leyendo sobre la OCDE, que dice que para 2017 va, están bajando los pronósticos de crecimiento en México. ¿Cómo lo visualizas tú? Bueno, justamente porque, entre otras cosas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que hace es tomarle el termómetro a la evolución de las economías, miembros de la OCDE, y pues lo que ve es que esta desaceleración que ha habido en el comercio mundial entre países, lleva ya dieciocho meses, año y medio, en que no puede detenerse esta caída en la velocidad del comercio internacional, es decir, el flujo fundamentalmente de exportaciones de materias primas, bienes intermedios y bienes finales. Este es fundamentalmente la causa del debilitamiento en el crecimiento mundial, un debilitamiento en los flujos de comercio, resultado de un menor consumo de materias primas, para empezar, de parte de los chinos, y también por parte de la comunidad económica europea, que no logra tomar a sí misma las riendas de la reactivación económica, más preocupados por problemas de orden monetario, de deudas, que verdaderamente volver a echar a andar la máquina económica. Entonces, bueno, pues, no le hemos pasado con expectativas de crecimiento, que han tenido que venirse ajustando a la baja, a la baja, y a la baja. Mira, la actividad económica ha venido resistiendo el colapso de los precios del petróleo, la debilidad del comercio mundial, y el endurecimiento de las políticas monetarias de los diferentes países. En México, ya el Banco de México, nuestro Banco Central, subió las tasas de interés para aquellos que se dedican a prestar dinero, ¿no? Y se espera que para enero haya otro incremento de medio punto base, ¿no? Que nos llevaría prácticamente a cinco punto veinticinco por ciento en las tasas de interés. ¿Esto cómo va a afectarle a la población? Por ejemplo, en las hipotecas, en las tarjetas de crédito, ¿cómo lo analizas? Pues, evidentemente, al haber un debilitamiento en la actividad económica, hay también un debilitamiento en la capacidad productiva, eso habrá como consecuencia ajustes en costos, los ajustes en costos, muchos de ellos se resuelven con financiamiento, y ese financiamiento, bueno, pues, lo que busca es también tasas de interés que puedan resolver el problema de las empresas. Sin embargo, pues, la misma astringencia crediticia de parte de los intermediarios financieros hace que se encarezca el crédito ante mayores riesgos. Al final de cuentas, el argumento fundamental para encarecer el crédito son los riesgos eventuales en el cobro que pudieran padecer, obviamente, las instituciones prestamistas. Por eso es que los créditos para personas físicas se encarecen, entre otras cosas, el crédito al consumo, el crédito personal, el crédito hipotecario, porque la seguridad con mantener el empleo de las personas en el mediano plazo no es tan cierta, y entonces eso hace que las instituciones intermediarias financieras, con esa excusa, encarezcan el crédito, por tener más riesgos en la recuperación. O sea, le tienen miedo a que no puedan recuperar los dineros que están prestando, ¿no? Fíjate que el periódico El Punto Crítico, el día de hoy, en su cabeza principal, dice, se frena actividad económica. Advierte OCDE que México se enfrentará a choques externos desfavorables. Vientos huracanados ya se perciben a nivel mundial, pero a México nos va a llegar como un huracán de categoría cinco o siete, ¿no? Sí, y es lo que entre sus metáforas, el propio gobernador del Banco Central, don Agustín Carsten, pues decía que se acercaría a una tormenta perfecta. Pues me parece que también las metáforas ya deberían dejar dejarse en el cajón y abocarse más a los acontecimientos reales, en lugar de andar especulando. Entonces, es un hecho que este debilitamiento en picada de las economías, y particularmente en México, que hemos estado en ciclo recesivo. Es muy diferente el hablar de recesión, que es el resultado de que el producto interno bruto caiga a tasas negativas, a hablar de un ciclo recesivo. Un ciclo recesivo se debilita el asfalto para el futuro, ese asfalto que significa la inversión productiva, y eso es lo que ha debilitado a la economía fundamentalmente. Se ha dejado de invertir en, por parte de inversión pública, en infraestructura de todo tipo, como también en la iniciativa privada, en reposición de capital que ya se consumió, que se ha depreciado totalmente. Entonces, ese asfalto para el futuro es el que está debilitado. Año con año vemos todos los mexicanos que acciones externas, por ejemplo, en este caso Donald Trump, el petróleo a nivel mundial, que si la situación de las constructoras en Europa, que si en Estados Unidos se cae la venta de viviendas, nos pegan y nos pegan durísimo. ¿Qué es lo que pasa con México que no alcanzamos a salir durante décadas y décadas de esta situación financiera? Siempre hay un problema externo que viene a arruinarnos la vida. ¿No se ha podido liberar de alguna manera o separar las decisiones políticas de la económica? Lo que ocurre es de que la política y la economía están vinculadas porque la propia ley vincula una cosa con la otra, es decir, no podríamos hacer política económica si no existiera la política para hacer leyes, leyes en materia de regulación de los mercados, en materia de ingresos, de impuestos, de ejercicio de presupuesto, de competencia económica. Entonces, esta vinculación entre política y economía es de todos los días. Entonces, nosotros hemos estado atrapados en un círculo vicioso, entre otras cosas, porque no es culpa de la teoría. Créeme que es culpa de los humanos, de quienes instrumentamos de esa teoría. Entonces, bueno, pues hemos estado en nuestro país en vaivenes de diferentes aplicaciones de modelos económicos que obedecen a estilos de gobernar, que eso va con la política de la mano, y también obedece a, pues obviamente a propósitos de llevar a cabo sueños de llevar a México hacia el desarrollo. Yo no creo que nadie se levante con la intención, como dijo el presidente, de joder a México, pero de que hay omisiones y errores en el camino, los hay. Bueno, pues ahí está el panorama general. Yo no le veo ese fin de año un cierre muy alegre, ¿no? Tú crees que haya posibilidades para los ciudadanos de a pie, de tomar previsiones para dos mil diecisiete. Sí, mira, es un fin de año diferente, porque cada vez se va agravando más en razón de la precariedad, por ejemplo, de los salarios, el acceso a, pues obviamente, esquemas de vida digna que se van deteriorando. Aquí lo que hay que hacer es ser más conscientes en el ámbito familiar, de que estamos en tiempos verdaderamente de austeridad, no de ser miserables, y de sí cuidar el patrimonio personal y el patrimonio familiar, y hablarlo de frente con la familia y saber qué es lo prioritario y qué no es lo prioritario, para tener los dolores de cabeza que sí se pueden atender, y los que no, bueno, pues de plano, no asumir costos que lo que provocan sea angustia y además dolor. Que la mayoría de la población anda así, ¿no?, angustiada en cuanto a no saber qué es lo que se debe hacer. Ya nos diste unos tips. Agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, el que nos hayas comentado esta información. Un gusto saludarlos y felicidades. Muchas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas económicos financieros, director de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey Campus Santa Fe. Nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. El jefe delegacional en Coutemoc, Ricardo Monreal Ávila, firmó un convenio en el que declara la demarcación amigable con la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual. La iniciativa busca dar seguimiento al nombramiento de la Ciudad de México como amigable con dicha población y fomentar los valores de respeto, inclusión y no discriminación. Ricardo Monreal mencionó que la delegación Coutemoc responde a la necesidad de atender a todas las poblaciones que conforman la ciudad. En un operativo conjunto...